Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto 125 que fue robado durante la última dictadura militar de 1976 a 1983 como parte de un plan sistemático de los represores. La confirmación se realizó en el marco de la conmemoración por el 40 aniversario de uno de los organismos de derechos humanos más reconocidos a nivel mundial. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, explicó que en realidad recuperaron a una nieta, ya que es la hija de Lucía Tartaglia, una joven desaparecida en 1977 en la ciudad de La Plata. Agregó que desde que la familia de Lucía supo de su embarazo, emprendieron la búsqueda del niño o niña nacida durante su cautiverio y brindaron las muestras genéticas ante el Banco Nacional de Datos Genéticos. El hallazgo alienta la pelea que hace 40 años comenzaron varias mujeres que aún bajo la dictadura se organizaron para buscar a sus nietos nacidos en las cárceles clandestinas y que se calcula fueron alrededor de 500. En las charlas que mantenían en comisarías y despachos de funcionarios, estas mujeres descubrieron que compartían la historia de hijas que habían sido capturadas pese a estar embarazadas o que habían parido durante su secuestro. Notimex.